El pueblo unido quiere libertad, el pueblo unido nada más será vencido, el pueblo unido quiere libertad. El pueblo unido nada más será vencido, el pueblo unido nada más será vencido. El pueblo unido nada más será vencido, el pueblo unido nada más será vencido. El pueblo unido nada más será vencido, el pueblo unido nada más será vencido. El pueblo unido nada más será vencido, el pueblo unido nada más será vencido. El pueblo unido nada más será vencido, el pueblo unido nada más será vencido. El pueblo unido nada más será vencido, el pueblo unido nada más será vencido. ¡Suscríbete al canal!